creo que nos vamos a ver en el próximo domingo en otro vivo vamos a hablar de otro tema vamos a anunciar otro tema así vamos a ir vivo de otra forma, me gustaría hacerlo afuera, en un lugar de una construcción me encantaría, pero viste como estamos acá no sabíamos todavía como es el tema pero lo vamos a ir haciendo cada vez más, la idea es crecer y hacerlo bien, para que usted entienda y comprenda bien, enseñar bien esa siempre fue mi meta siempre es nuestra meta, de enseñar lo mejor posible mi señora me está insistiendo que haga acá al lado no tenemos un lugar, porque vamos a construir acá me está jodiendo señora que le enseñe que le muestre lo que es el suelo cemento, la tierra y el cemento para que usen bueno, le digo, le voy a hacer un bloque yo dije, bueno, le voy a hacer un molde, le voy a hacer un bloque no voy a hacer un pisito ahí, dice también o sea, sé que es bueno o mal eso y no, no, con dos mangos el dinero y una casa de de aquello, eh una casa que nada crea esto una casa de aquello y solo es trabajo, paciencia, tranquilo y hacer todo con tierra y un poquitito de cemento una casa, un lujo con muy bajo costo de dinero en lo que es el suelo y cemento veinte baldes de tierra y un balde de cemento y humedecido apisonado sea en el piso o en las paredes eso no gastas nada no gastas prácticamente no sé lo que gastas pero muy poco dinero y es fácil muy fácil hacerlo pero bueno, digo eso ya en el próximo mi señor está jodiendo que le haga que le insista que le haga eso que le muestre para que lo vean dice y que haga la piscina la piscina que haga una piscina acá atrás bueno, acá te leo otro mensajito Juan y Gamer dice hola Hugo Ayelen dice tranquilo salió todo de 10 gracias por tus consejos Lautaro Pestañas dice espectacular vivo un hito bueno, muchísimas gracias querido amigo por acompañarme o sea que siempre todos los domingos vamos a estar acá por ahora los domingos a las 18 horas haciendo un vivo el tema es polémico así que todas las preguntas que tiene anote bueno, por ahí puede ser media hora puede ser 40 minutos puede ser una hora no se sabe todo depende del público todo depende del público otro mensajito de Osvaldo de Armas dice saludos desde Maldonado Uruguay gracias por compartir tu experiencia saludos saludos querido amigo tengo ahí un amigo Coppola que también me manda siempre un saludo a Osvaldo y a Coppola Martín Coppola ahí también desde el sur de Uruguay mucho uruguayo y bueno muchísimas gracias queridos amigos por estar acompañarme la vida youtuber es un trabajo arduo aunque usted nos crea es un trabajo muy estamos aprendiendo sí y somos dos yo y mi señora porque si no es imposible y a veces tendremos que ser tres en realidad cuando el canal más grande veremos pero por ahora somos dos y estamos a full Miguel Ríos dice hola Hugo saludos desde Salta saludos querido amigo Manuel Río los salteños también los salteños bueno amigo me alegro mucho que haya salido todo bien por ser nuestro primer vivo y bueno así dejamos conforme también a Youtube porque Youtube me dijimos que te falta eso te falta eso te falta eso y insistí y insistí y bueno quizás eso es el que me está trabando que el dinero no está ahí está fijo el sueldo más viste y el sueldo está fijo ahí y todo requiere inversiones yo muchísimas gracias que ellos que donaron que bueno pudimos cambiar unas cosas que todo es caro acá en Argentina yo a mí me encanta hacerlo con la pizarra porque viste yo soy como tengo toda la cabeza a veces yo planeo a ver cómo le puedo enseñar el diagramo pero eso se me olvida y a veces se me ocurre cuando voy a hacer videos ahí cambio todo ahí se me nace y a veces mejor una pizarra yo me quería hace rato que tenía ganas comprarme una pizarra táctil que es cara y no es cara buena herramienta que lo dejaba con el dedo así y espectacular y se ve bien viste pero bueno va a ser una futura inversión esa pizarra táctil que es como un monitor que lo dibujaba así lo marcaba así está bueno viste se ve más bueno amigo muchísimas gracias por estar del otro lado y un saludo enorme a todas hay mujeres también muchas mujeres muchas señoras que construye su casa muchas gracias gracias como se compra Gracias.